Uitva y Red Parques invitan a Somos Industria, un evento que crea futuro. Estamos ante una oportunidad única para avanzar seriamente en el camino del desarrollo. En este proceso es fundamental el rol que aporta la industria, generando valor y empleo en todo el país, creando relaciones que hacen a nuestro entramado económico y social. Para aprovechar toda la fuerza de nuestra industria, es clave trabajar juntos y desplegar todo nuestro potencial. La industria argentina logró alcanzar una dinámica productiva diversificada, que le permite involucrar a sectores cada vez más amplios de la actividad económica. Tenemos una enorme potencialidad, gente talentosa y creativa, gran variedad de materias primas, gran extensión territorial, con distintas condiciones naturales, que permiten tener diversidad de producción. Es el momento de hacer realidad esa potencialidad, focalizándonos en crecer, generar riqueza y avanzar en un marco de globalización. Esta oportunidad requiere pensar en el largo plazo, en proyectar el futuro. Es el momento para unirnos, los que tenemos más experiencia, con los que tienen más futuro. Unirnos para hacer entre todos una Argentina para las próximas generaciones. La industria está para producir, para transformar, para generar valor, empleo y para juntar a los argentinos y avanzar juntos hacia esa sociedad próspera y en armonía. Somos industria. Somos futuro. Invitamos a empresas, industrias, pymes, universidades, profesionales, industriales, expertos, a sumarse al evento industrial del año, a un evento único, en donde la industria será la protagonista. Congreso. Exposición. Ronda de negocios. Somos industria.